Va sacando, quería ser la personal, Mbappé no podía Romero, pero sí pudo, el cierre de Molina para Martínez, levanta un Pamecano. Saca Molina, siempre un compañero, toca Macalester para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez, que toca para Macalester, gol de Di María, cruzó el gol de Di María, la cruzó para Di María y está... ¡Gol! 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 ¡Argentino! ¡Di María! ¡Di María! ¡Di María faltaba anotarse en el marcador! ¡Di María en la final! ¡Di María por la izquierda! ¡Di María! El hombre, como tanto que merecía estar presente esta noche, aquí convierte después de una genialidad de contra argentino. La movieron a un toque. Hacía rato les dije, no veo una final tan abrumadora en una Copa del Mundo entre una selección y otra. Realmente apabullante lo de Argentina. Señoras y señores, la Argentina 2, Francia 0.